bueno señores seguimos en el calentón de herrera la página oficial de santo domingo oeste a nivel del país estamos no estamos cogiendo besas venimos todo el tiempo duro y corvedo se lo quedó algo por decir unita señores lo van y hoy está donde llega la delincuencia oiga eso ha llegado a delincuencia del pasado el otro día en cuanto el presidente abren 15 vehículos llevan pistola dinero reloj y de todo oiga meta donde ha llegado que hasta los hombres así bueno señores bueno señores para no entendernos más tenemos un invitado especial desde el pantoja él dice él dice que la cara de pantoja vamos a ver que él no tiene a cada uno de los televidentes que nos siguen en la página de cartón de herrera vamos vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al charly prada ok que lo que es primeramente buena noche después primeramente le quiero dar gracias a dios después este equipo de trabajo tan hermoso que neutral fm que la están poniendo es ande va y porque tú dices de que que yo digo es la gente que dice que yo soy la cara no me dice que soy yo que lo digo es la gente que dice yo soy la cara de pantoja claro eso no hay que discutir lo que dice entonces yo yo digo yo soy la cara del país no de que de pantoja nada más claro que tengo que tengo que profitar profetizarlo así tú me entiendes charly prada si tú eres la cara de pantoja cuando te mantiene charly prada charly prada charly prada tiene en youtube charly prada tiene alrededor de cinco temas pero en la cabeza y en el bien el cuaderno tengo saquete que ya está la cuenta perdida tú sabes y las letras de tus temas como surgen como salen de donde charly se haga tanta imaginación o uno fluye no se mete al estudio le dice el productor prendeme ese micrófono pongo un instrumental ahí nosotros ya tú sabes empezamos a fluir y lo que nos salga eso es uno no tiene su talento para romper lo que sea tú me entiendes y tu primer proyecto de la cual hay talento claro que no dice cuando tu primer proyecto bueno y se quedan hace cuatro cuatro primeros primeros no me pregunto esa pregunta pregunta si tiene cinco temas tiene que acordarte si no se acuerda con cinco temas que tiene no me pregunto el proyecto fue un proyecto que yo diré que se llama pamela en hace seis años se regó feo tiene 20 mil vio en youtube cuando antes no se usaba tanta de que plataformas digitales que eso era youtube nada más andaban aprendido en pantoja lo el camino hay que hablar de pamela es un tema romántico una chica que me puso a hablar con los palo de luz tú sabes yo te iba a decir que se lo pasara papera en todo yo en la casa acotado así tú sabes me dio para fluir si me metí al estudio hice una vaina del kilo lo pueden buscar en youtube para me hace seis años atrás tú eres más viejo que así mente que chombo para nada yo soy más viejo que la raca de chivo porque si hace seis años atrás que tú cantabas y ahora tienes cinco temas y ese tema tiene tanta visión tú estás mucho en la música luchando que te digo no uno tiene un par de años bacano en esto yo lo que tengo son 25 años tú me entiendes y yo lo aprendí feo estando menor entiendo mi motivación yo me iba a bajar no yo poné bajando a la doña pone bajar a mi familia y tú no tiene un artista que te haya inspirado un artista que en verdad el artista que me me tripea que me pone a vibrar el musicólogo un psicólogo en bacanería musicólogo me gusta el rapeo de ese pan es el pan atato con llévate de maniáticos y voláticos lo que se va a quedar con la calle tiene dos meses y va para 10.000 para 10.000 gracias papá dios tú sabes eso fue un proyecto que yo armé con un amiguito es el último de mamil que tengo de promoción viene una vaina durísima se llama si tuve entregado no va a entregar y ya tú sabes le estamos dando maniáticos hasta que eso salga llévese de mí que vamos a quedar con la calle como tú te ves en este año el 2023 que te digo yo me veo mañana mejor que hoy me entiende yo estoy trabajando para mañana sé mejor que hoy me entienden el 2023 yo me veo como papá dios me ponga y papá dios me pega pegado feo y si papá dios me avanza un chismado donde yo estoy bien también dale dale yo tienes demasiadas personas pidiéndole tú tienes que poner todo esto de tu padre esto espera tu a ver lograr dios 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 ayúdame a pegarme oye la vuelta manito mío uno tiene que trabajar y uno está trabajando me entiende porque si no estábamos trabajando no estábamos aquí tú no crees que tu espera haber logrado cuando termine el año bueno que te digo cuántos temas por lo menos haber tirado aunque sea cinco temas más aparte de lo que yo tengo que sea cinco temas que tú sabes que nosotros los altistas trabajamos en que tiramos un término no podemos yo no soy yo no estoy pegado todavía me entiende yo estoy haciendo la diligencia pero yo no me puedo decir que vuelve loco a tirar temas y carreto me entiende yo tengo que tirar los míos y darle amor me entiende y ver cómo me funciona en la calle entonces de ahí yo vengo con los otros de los de pantoja con quien tú haría una colaboración que te digo yo grabo con todo el mundo por ahora mismo estamos parados de eso estamos enfocados en los proyectos de nosotros me entiende que no te apoyó que tú vas un coro tuyo y tuve que te tiramos no muchachos los tigres ya tanto conmigo toda esa gente tan frío con el loco yo estoy frío con ellos esa gente tanto llévate de mí yo tanto el que yo tengo que mencionarme yo echarle para de la vuelta llévese de mí y tu familia como está polla en la vieja me ya tú sabes me dice que lo que es lo que tú necesitas en cualquier vaina que yo pueda abregate tú me dices que estamos ahí me puso un carrito para que me mueva ya tú sabes me metió ahí en un apartamento quedate ahí hijo mío dale a lo que te gusta si eso lo que tú quieres rompe yo estoy agradecido al 100 con la familia mía tú me entiendes manito y yo no me voy a detener es para adelante y con quién tú andas con peluchito peluchito que llevando con sin fama y peluchito la fama promo la gente que saben de la promo ya en cuanto que tu manager el peluchito el sicario mío el que sabe de lo que anda contigo ese mi manager es el otro el promotor no es sin fama ese sin fama y por qué se quedó peluchito y excusa peluchito tú sabes ni peluchito tiene un negocio y el loco tú sabes está atareado y como la deligencia era veloj nosotros vinimos nosotros dos y tú sabes pero el loco está activo lo que llamamos y él está ahí de una vez está bien mención a tres que tengan nivel tuyo es que no hay porque yo soy el más psicópata ahora pero hay dos que van conmigo y tú sabes que yo te puedo decir mira eso me están cayendo atrás están trabajando porque no es que yo tan mejor ni peor es que están achochado me entiende monopolio 12 13 y piquete piquete lirical son los dos ahora mismo que yo veo que están en la vuelta como yo dale a tus redes sociales para que te sigan y sigan el tema de promoción y todo porque venimos ahora con la sesión picante yo voy a ver si es verdad que tú dices que tú cantas ustedes me pueden seguir en todas las redes sociales como charlie prada charlie prada 25 desde que ustedes pongan ese nombre le va a parecer loco de una vez charlie prada 25 charlie entiende porque hay gente que lo ponen dice charlie no charlie charlie prada 25 la sesión que viene ahora una sesión de rapeos picantes vamos a ver si es verdad que charlie la monta señor director